Este programa corresponde a un grafset genérico que incorpora estructuras lineales, alternativas y simultáneas, teniendo como etapa inicial la etapa 1. Será el recorrido por todos los posibles caminos. Del camino 1 al 2, ese 1 va a ir a la etapa 2. De la etapa 2 a la 3, se pulsa S2. Para ir de la 3 a la 4, S1 y S2. De la 4 a la 5, S3. De la 5 a la 9, S2. De la 9 a la 10, S1. De la 10 pasa un tiempo y se va para la etapa 1. Se verificará entonces el camino 1, 2, 3, 7. S1 va a la etapa 2. S2 va a la etapa 3. Después de un tiempo, se va para la etapa 7. Si se pulsa S1 o S3, en este caso S3, se va para la etapa 5. De la etapa 5, S2 va para la etapa 9. S1 para la 10. Y después de un tiempo, va para la etapa 1. Se verificará entonces el camino 1, 2, 3, 7, 8. De la siguiente manera. S1 va para la etapa 2. S2 va para la etapa 3. Después de un tiempo, se va para la etapa 7. Al pulsar S4, va a ir a la etapa 8. Después de un tiempo, que está en la etapa 8, va a entrar a la estructura simultánea. Se activará en la etapa 11, 12 y 15. Se puede evolucionar de la 12 a la 14 con S2. Ahora estará entonces la 14, 11 y 15. Se puede evolucionar hacia la etapa 19 con S4. Se puede evolucionar a la etapa 18 con S1. En este caso estará la 18, la 14 y la 11. De la etapa 11 a la 13, solamente se puede pasar si se cumple la condición S1. Y está activa la etapa 18. En este caso, sí se puede avanzar de la etapa 11 a la 13. A través de S1. En este caso, está la 13, 14 y 18. Están dadas las condiciones para que pueda avanzar hacia esta estructura simultánea. Con S4, Se desactivan las etapas anteriores y se activan las etapas posteriores. 17 y 24. Se evoluciona de 17 a 22 con S1. Quedará entonces 22 y 24. De la etapa 24 a 20 con S2. Y quedará entonces habilitado para poder avanzar a la etapa 1 con S4. Estando en la etapa 1, verificará entonces el camino de la 1 a la 8 a través del pulsador S3. Llega la etapa 8. Después de un tiempo, entra la etapa 11, 12, 15. Tomaré el camino 15, 16 a través del pulsador S3. Pulsaré S1 para ir a la 18. Ya puedo avanzar de la 11 a la 13 con S1. Ahí está. Está la 13, 12, 18 y ahora con S2 puedo avanzar de la 12 a la 14. Se dan las condiciones para que pueda avanzar. Está la 13, 14, 18 con S4. Desactivo estas y activo la 17 y la 24. Con S1 voy a la 22. Con S2 voy a la 20. Y con S4 regreso nuevamente a la etapa 1. De esta manera se puede observar cómo es posible la implementación de un graph set un tanto más complejo aplicando las mismas reglas de las estructuras simples.